Bueno, mi cumpleaños ya fue el lunes, pero hoy domingo voy a hacer un asado con mis amigos. Primera persona que llega a las 11 y 10 minutos. ¿Quién está acá? ¡Saluda a la cámara! ¡Marcel! ¡Hola! Bueno, acá tenemos a Lucas, que es yo muy puntual como siempre. Bueno, esto es lo que vamos a comer hoy en el medio día, ¿no? Tenemos... ¿Qué tenemos vos? Pasivo. Tenemos falda. Tenemos... Tenemos bundiola. Tenemos un color patagónico. El vino. Ah, el vino es para vos viejo. No, cebolla. Pequita. ¿Qué quiero ahora? ¿La carne, el soy o las papas? Apuralo, apuralo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Yo también hacía cruzar. ¡Ajajajajajajajajajajaja! Se le ha cruzado bien este de aquí Me voy a agarrar el choli Jajajajajajajaja Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Miqui, no sé por qué te veas mal Qué loco es ese edificio boludo El shopping ese que están haciendo ahí boludo Es re loco Ahí te había jugado el chavo, parce Oye, agarra la bola y en esa auto Uy, que clavado Me he tirado a la pileta ahora Agua negra, blanca Está totalmente limpia la agua Con ropa y los celulares Mirá que está vacía Así que teniendo de cabeza tranquilo Me la vamos a la nariz ¿Listo? Vente el chango también, a ver siempre Si boludo, pongan el carbón ya No, esperá, tiene más madera Volvamos a hacer una fogata a los villeros Si te has el carbón ahora boludo Pero la madera mire como queda Se funciona en la nariz acá Pero tirale esta boludo Mandale la grosa Acá fue una cosa, tiró con la madera Si no, si no, está todo pinando Ahí está, si no, está todo pinando No Si no, si no, estamos madera Si no, estamos madera Si no, si no, estamos madera Si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no ¿Hijos de puta? Yo te dije, boludo ¿Por qué se acuerdan, no? ¿Por qué se acuerdan de lo que dije? Si te dije, Marte, ¿querés que traiga algo? No, no Si no, no Vos te dijiste, querés que traiga algo No, no Después compramos No, que no hagas nada No, no, yo no, yo no hago Tengo los guardados guardados Andamos Hola ¿Ferno cumpleaños? ¿Ferno cumpleaños, puto? ¿Ferno cumpleaños puto? Bueno, ¿Saltado puto? Ah Sobre todos puto más que feliz cumpleaños Ahí está Fabri Decís feliz cumple Si cumple Si 39 cumpleaños 41 Igual me dijeron que parezco de menos A mí me dijeron que parezco de más Siempre me dijeron que parezco de más Así que ganes tranquilos Yo me afecté, me corté el pelo y me dijeron Che parecé de menos, vos cumpliste 30 o 29 Un brindy acá Un brindy acá Un brindy acá Pará loco, pará que me estoy haciendo Un brindy acá Otro brindy por acá Otro por acá Por 50 más, pará Por 50 más Por otro 50 años más Gracias loco, gracias Qué mierda No, pero está bastante No, pero está bastante No, pero está bastante Está como... No, no tiene cana No, no tiene cana No tiene con formol No tiene con formol No tiene con cana Ah, falta vos Ricky, Ricky Sí Bien, sí No entra más porque si no me estoy poniendo más viejo yo también Quiero hacer otro video ¿Sobre qué? ¿Sobre el tabaco? El fumar es malo ¿no Miguel? Cool Deciao me queda como más grueso y después me lo abriendo… Yo te dije que tenes que poner todo parejo, si lo voy enrollando pero después cuando quiero lamerlo quiero enrollarlo bien, lo que es enrollarlo me sale, después cuando bajo y después quiero pasar lo que sobra Voy a hacer la prueba resistente ¿Lo hiciste? Si, me olvide y lo puse aca Ah ¿en serio es resistente? No se cual es Oh gente el S5 resistente al agua ¿El S5? Que sale ¿Está resistente a los golpes? A los golpes no Lo que pasa es que esto es de plastico boludo Esto aca pone gym Aca se me cayo Pero esto que parece bien copado es de plastico es una cualquiera boludo ¿Que opinas del 4G? Ah tiene 4G Ah que va a tener ¿Pero tenes gym movistar? No No tiene 4G ¿Entonces para que te preocupes? Vamos a explicarles ¿El ultimo celular de ustedes no querés contarles? Gente el 4G no existe Todavia No existe Acá Acá existe el 4G pero no hay teléfonos que soporten la red 4G Entonces no existe ¿Si? Si Existe pero no podes utilizarlo boludo Es como que quieras agarrar no se La antena que esta allá arriba La de ¿Como si captar directv? No vas a poder Mauricio veni Tal vez podes captar directv poniendo la papa con Si con 2 tenedores ¿En serio? No hay que cumplir Jajaja Estás bien Sabe que se funde Jajaja Se funde Tu se funde A Buen Si A O B C Pa Ma Pa 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 ¡Papaletera! ¡Está quieto apeturido! ¡Decida de vuelta, Fabri! ¡Papaletera! ¡Papaletera! ¡Muy bien! ¡Muy decupilando!